En total son tres equipos, entre equipo caminero que son excavadoras, motoniveladoras, rodillos lisos, volquetas y tanqueros. Todo este equipo tiene la funcionalidad de poder asfaltar vías, hacer mantenimientos, aperturas, toda la cuestión del señor prefecto. El tema del contrato en costos está, el proceso fue una licitación por 2.219.000 dólares para los tres equipos, de los que consta obviamente las capacitaciones puestas a punto. Son excavadoras de 30 toneladas, 20 toneladas, son equipos grandes netamente para el tema de vialidad. Equipos que van a poder realizar las aperturas de vías durante toda la provincia, sacar materiales del río, cumplir con todas las necesidades y los proyectos 2019 que tiene la prefectura. ¿Tema de garantías para los equipos? El tema de garantías, tenemos una garantía durante un año sin limitadoras, esto quiere decir que los equipos van a poder trabajar todo el tiempo, más de 8 horas al día. Igual vamos a poder cumplir con todo el tema de garantías de fabricantes sobre cualquier daño o imperfección que tengan los equipos. Todo esto lo cubre desde fábrica directamente. El tema del pago, ¿cómo fue? El pago fue una gestión 100% hecha del señor prefecto con un presupuesto y un financiamiento de parte del Banco del Estado. El Banco del Estado les financió exactamente el porcentaje, no lo sabemos, pero fue por un financiamiento y una gestión netamente del señor prefecto para poder cumplir con toda esta compra del equipo caminero. ¿Entendemos de qué entidades pequeñas, habremos como gas parroquiales, también estarían interesados por ustedes? Claro, sí, claro. Los gobiernos parroquiales lo que hacen es un complemento hacia la prefectura, tanto con equipos pequeños como para mantenimientos. Por lo general son equipos retoscadoras y volquetas que son los necesarios para gobiernos parroquiales y que puedan hacer un equipo de multifunción, como ellos los llaman. Muy bien, gracias. ¿Alguna cosa adicional puede acotarnos? ¿Algo adicional que usted quiera acotar? Claro, los equipos que ahora nosotros tenemos estamos entregando son equipos del año, equipos actuales de tecnología, están trabajando con una compañía que somos líderes a nivel nacional en la venta de maquinaria, con unos equipos 100% japoneses reconocidos a nivel mundial que están para el servicio de toda la provincia y de las comunidades, presidentes y todo el bienestar de la provincia. Y eso y muchas gracias igual a usted. Efectivamente tenemos esta posibilidad de hacer otra inversión, porque esta es de inversión, no es gasto, en adquirir esta maquinaria para toda la provincia de Cotopás y son 14 máquinas que por supuesto entregamos ahora. Y la segunda tanda que también voy a hacer, alrededor de 6, 7 máquinas que también voy a adquirir, más o menos con un millón 100 mil dólares que acabamos de hacer este trabajo con el Banco del Desarrollo. Y así que vamos a renovar absolutamente todo el equipo caminero de la provincia con marcas conocidas, con garantía, capacitación que vamos a tenerlo y en ese sentido hemos planificado y estamos cumpliendo la planificación.